¡Llegamos! ¡Queremos carreteras! Aquí es que nosotros queremos que nos hagan este chuchito carretera porque el polvo, cuando hace secar, el polvo no... No come. No para la ropa limpia. No se para la ropa limpia. Vean cómo es que vivimos. El agua no pasa, que las casas no nos paran limpias. Y este polvo nos da demasiada gripe. Nosotros no podemos vivir así porque a toda Santa Rosa lo arreglaron. A nosotros lo dejaron así. No hagan la carretera a nosotros también. A nosotros lo dejaron así. Porque nosotros no somos los de menos en este callejón. Nosotros queremos que nos hagan la carretera ahí. No hagan la carretera. Porque es que ya nada para que estas solas calles ya diluces. Y está cerca de la autopista principal. ¡Claro! Y está cerca de las pistas. Porque nosotros, si fuera no fuera del gobierno, porque nosotros vamos con el gobierno, entonces ¿por qué no pueden hacer la carreterita? Este pedazo de carretera. Estamos con el gobierno. ¡Bien! 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 Por el camino, por el acudir este llamado, ya estamos cansados. Ya la sindicatura, a toda parte, no nos hacen caso. Queremos que nos hagan esta carretera. Ya la comunidad no aguanta más. Que si no, no la hacen, ellos se van a revoltear. Como ustedes pueden ver, la comunidad está fuera de la calle. Que ya no aguanta más. Gracias. ¡Bien! 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 ¡ Gracias.